...en lo que para mí es como... Sí, me dice que está bien que avance, pero no da la pos de lo que uno espera, ¿no? Sí, si me disculpa, ya ves que esto pasó en los distintos gobiernos, por lo menos en el gobierno de Colombia. No, está costando mucho en Catamarca. Y es lo que hay que ver con las exigencias que piden UNESCO. Entonces que finalmente te después tener que bajarnos, sería terrible. Entonces yo quisiera que, en principio... Avanzando, retrocediendo, mirá que van cambiando las gestiones. Entonces no se puede avanzar así de esa manera. Es que la gente asista, no podemos armar los planes de más de 15 personas. Entonces hay que ir contando el proyecto de forma separada a cada uno. Es todo, estamos luchando, pero la idea es que vamos a ir. ...estar con ustedes. Bien, ¿el objeto de su visita a nuestro distrito? Bien, comenzar a armar agendas de trabajo con los distintos municipios de Santa María, respecto a todo lo vinculado al patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico de la provincia. Bien, acá estuvo reunida con qué áreas del municipio. Estuvimos gente de turismo, de cultura, de educación. Estuvo el director de la dirección de trabajo. Después también de las comunidades originarias. En realidad, gente de educación. Un equipo bastante completo y muy interesante, porque son todos los agentes que están vinculados al patrimonio. ¿Los temas puntuales que se trataron? Bueno, yo vine con un interés específico, que es la vinculación del municipio al programa Kapanian, que es un programa internacional bastante grande. La idea es comenzar a trabajar con ellos en este proyecto. Y en sí, los funcionarios del municipio me presentaron a mí una serie de inquietudes que tienen respecto a lo más rica de Chiquimí, lo más rica, Bucará de Ingamana, y bueno, una serie de otros proyectos que ellos me presentaron para trabajar. Bueno, ¿cuál sería la forma de trabajo en estos proyectos? Como les decía, en principio, siempre es algo que sea consensuado y armar un equipo interinstitucional e interdisciplinario. Puntualmente en Kapanian, la idea es armar una unidad de gestión local para empezar a trabajar. Y en los otros equipos, siempre vinculados a los proyectos de investigación que ya están vinculados a ese sitio arqueológico. En los aspectos que se vayan necesitando. Como decía recién, esta gestión le interesa mucho que los municipios se apropien, digamos, del patrimonio, empiecen a autogestionarlo. Siempre acompañados con nosotros, que le damos el asesoramiento, el acompañamiento, en todo lo que se necesita. Bien, ¿ya vino alguna vez para el departamento de Santa María? ¿Ya visitó alguna vez? Sí, claro, muchas veces. Sí, sí, sí. Como directora y también yo soy arqueóloga especializada en conservación. También he venido como especialista a trabajar en Santa María. Bueno, justamente ese era el punto, ¿no? Visitó y, bueno, más o menos ya tiene conocimiento de todos los sitios arqueológicos que hay acá en el departamento. Bueno, son muchísimos. Todos, todos no los conozco. Pero sí, en la medida en que vamos trabajando, vamos conociendo los sitios arqueológicos. Hoy les decía justamente que lo más rica no lo conocía. Personalmente, sí, a través de las publicaciones de los investigadores. Y, bueno, porque trabajo en la Dirección de Antropología, nosotros nos encargamos de dar los permisos de investigación. Así que siempre estamos al tanto de los proyectos. Pero Catamarca en sí es un gran sitio arqueológico. Así que es prácticamente imposible conocer todos los sitios de la provincia. Pero en la medida de nuestras posibilidades los conocemos. Claro, y también ya como conocedora, digamos, de gran parte del lugar. Estoy diciendo, no conozco todo, pero ya más o menos vas a ver a dónde apuntar, ¿no?, con el proyecto. Sí, claro que sí. Sí, como le digo, ya hay proyectos iniciados y la idea es continuarlos, no abandonar esos proyectos. Lo que sí estamos un poco, por la situación sanitaria que se vive en el país, en el mundo en general, estamos un poco restringiendo cuestiones presupuestarias. Pero en la medida de las posibilidades, seguir avanzando, seguir proyectando y trabajando, apoyando, digo, tanto a los equipos de investigación como a los municipios en ese proceso. Bien, la última preguntita. Loma Rica de Chiquimil, ¿cuáles son los trabajos que habría que realizar ahí? Bueno, se han plantado varias etapas. En principio estaban ya casi con el financiamiento listo para la creación del centro de interpretación. Eso sería una etapa. Y después terminar de armar el plan de manejo del sitio arqueológico. Como le digo, en esta situación, por ahí a veces hace que las cosas cambien, que se dé vuelta un poco, pero se va a seguir avanzando. Puntualmente yo les decía que me parecía importante ahora aprovechar esta situación de pandemia y trabajar más en el plan de manejo. Terminarlo de armar y de tenerlo bien consensuado para que cuando se levante la cuarentena y podamos empezar a trabajar con el tema del turismo, ya estemos con un plan de manejo aprobado y aceitado para ponerlo en valor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.